¿En qué? Estamos en el Canal 5 en esta conversación que hablamos de tantos temas interesantes y ahora estamos con el grupo Linkolink. ¿Sabe usted lo que es un grupo Linkolink? Si lo sabe, perfecto. Si no lo sabe, quédese la sintonía porque vamos a conversar y saludamos a Julián Sancho. Estimado Julián, que fue el grupo. ¿Cómo está? ¿Vos está saludarlo? Bien. ¿Todo bien? Todo bien. Con el espíritu y con la fuerza y con las ganas. ¿Siempre listo? Siempre listo. Perfecto. Y Tamara Quintana, que es la asistente de guías. ¿Qué tal, Tamara? Bien, gracias. Gracias por la invitación también. Bueno, presentémonos al set que está ahí detrás de usted, pues Julián. Ahí pasa la esclave. ¿Por dónde empezamos? Por allá, ya. Bueno, yo soy Martín. Martín. Estoy en cargo de asistente de tropas, o sea, de manadas, por favor. De los más pequeñitos. Martín. Martín tenía un violín antes, pero ese era otro. Era un gran nación. Yo, ese era otro. ¿No nos acordamos nosotros, no? Sí, los viejos, no más. Sí, dos. Ya, vamos. Bueno, me llamo Jair Cordero y soy asistente de Aquela, de la manada también. La manada. Seguimos. Yo soy Javiera, soy asistente de la golondrina de las más chiquititas. Las más chiquititas, Javiera. Ya, y... Hola, yo soy, junto con el Jair y Martín, asistente de Aquela también. Me llamo Juan. Muy bien. Bueno, vamos a conversar de qué trata. Bueno, vamos haciendo una descripción de lo que hace el Incolín. Bueno, el Grupo Escabu-Lincolín tiene 40 años en funcionamiento. Estuvimos en receso por casi 16. Pero partimos nuevamente hace tres meses y medio, donde a solicitud de la inquietud de la comunidad y a solicitud también, y hay que ser bien claro, de la Municipalidad de Linares, de Romario Mesa, se me solicitó refundar el Grupo Escabu-Lincolín por la trayectoria que tenía el Grupo Escabu-Lincolín. Que dejamos muy bien parado la asociación de Escabu-Lincolín. Hicimos muchas actividades. Y se nos encomendó echar a andarlo a Escabu-Lincolín con la finalidad de promover lo que es el escabu-lincolín, pero el deporte, la recreación, la cultura, etc. Y incorporar a estas nuevas generaciones. ¿A los colegios? En los colegios. En todos los colegios, municipalizados, subvencionados, etc. Y donde los primeros que recluté fueron como 25 o 30 jóvenes, más o menos entre 14 y 15 y 17 años. Y que aquí ya tenemos resultados después de tres meses de trabajo en terreno y en nuestra propia sede. Quizá algunos de los padres de estos chiquillos que habían sido scouts en su tiempo, habían pertenecido, entonces hay una afinidad que es mucho más cercana, hay un vínculo. Sí. Y Tamara, ¿cómo anda la asistente de guías ahí? Bien, me manejo, o sea, soy súper cercana con las chiquillas también. Conversamos los temas, ¿qué pasan? ¿Qué temas conversan? Seré curioso. O sea, los temas día a día, por ejemplo, de que cada día los niños están menos conectados con la familia, no hay casi comunicación. Estamos en contacto con el mundo, pero con la familia se nos pierde eso. Claro. ¿Y cómo podemos mejorar eso a través de nosotros, del grupo Escabu-Lincolín? Poder marcar la diferencia, por decirlo así. También enseñamos, adquirimos conocimiento. ¿Cuáles destrezas son las que más trabajan? ¿Aprenden por hacer un nudo o eso ya está muy fácil? No, nunca. Eso es muy fácil. No, yo creo que nunca, porque recién conversábamos entre nosotros y con otra persona. Tocamos el tema puntual de los niños que se perdieron, que estuvieron a punto de morir y gracias a Dios fueron rescatados. Y nosotros estuvimos ya en un curso diferente, estuvimos en terreno, estuvimos en el cerro con neblina, en todo lo demás, porque ellos estuvieron, están en capacitación, en continua capacitación. Estábamos hablando de no cometer errores con los niños y tomar malas decisiones. Y por eso tocábamos lo de los nudos. Los nudos nunca pasan de moda, cuidar a los niños nunca pasan de moda. Ah, ¿los nudos siguen vigentes? Siguen vigentes porque uno, si va a hacer un refugio, por ejemplo, si yo me pierdo, uno de ellos se pierde en la cordillera, va a andar con un hacha, con un cuchillo, porque son utensilios que ocupamos nosotros, pero puede hacer un refugio, va a necesitar, qué sé yo, sacar fibra, hacer nudos, o con mis propios cordones, puede, qué sé yo, hacer un refugio o amarrar un par de palos, pero sí no ocupar el nudo, lo que usted decía, no ocupar un nudo, el que sirve, se puede caer, qué sé yo, con un viento. Tenemos 100, 200 nudos. Claro, es que saber cuál es el nudo que tiene que hacer, porque al niño si no le enseñan nada, se es sabroso, nudo ciego, que después no sirve de nada, pierde la cuerda y pierde todo. No perdimos lo que queremos decir en el conecto de nosotros, que no se deben de perder las raíces, y tocando el tema, es la responsabilidad que ellos van adquiriendo con los más chiquititos, la responsabilidad de tomar buenas decisiones y no malas decisiones como la tomó el profesor en este caso, que no lo culpo, porque puede haber sido un momento, pero hay que pensar. Nosotros personalmente tenemos el campamento de invierno que lo retrasamos porque estamos analizando el clima, que está mal y todo, nos fuimos para agosto y tomamos decisiones también cómo podemos aportar a la comunidad que es el programa que estamos presentando ahora, que es el club urbano, que nos convoca en este caso. Sí, tomar malas decisiones ocurre y claro, uno no culpa porque a cualquiera nos pasa que nos vamos de... ¿Se acuerdan la otra vez la cantidad de militares que murieron allá en Antuco? O sea, que se toman decisiones que a veces no evalúan el riesgo. Yo veía cuando el tema de... ahora en Guatemala, cuando estuvo el volcán, hay personas, claro, tomando fotos y cosas así, pero viene eso y no es un chiste, lo mejor es tratar de arrancar rápido. Nosotros hemos conversado... Bueno, todos los sábados nosotros tenemos reuniones y aprovechando esto, invitar a todos los jóvenes que quieren inscribirse los sábados a las 2 y media de la tarde en el Politécnico, en la parte de atrás. Hay un portón y ahí nos podemos juntar. Pero sí, tocando el tema, es capacitar desde chiquitito, desde los 7 años. Un niño puede salvar perfectamente la vida del padre, con el conocimiento. No hay que mirar en menos, o no tomar en cuenta la edad, es una cosa que no se debe. Creo que desde los 7 años, un niño ya tiene la capacidad de poder incluso enseñarle a un adulto cómo debe manejar situaciones. Y en eso estamos. Para eso están los monitores, o los jefes, o los subjefes, o los asistentes, de capacitarse en todos los ámbitos. Van aprendiendo muchas cosas. Si uno no se puede aprender todas las cosas en la vida, si eso es imposible, pero la básica es que aprendérsela. Sí, en eso estamos. Estamos ya capacitando, viene un curso, y hay que aprovechar a decir, viene un curso a nivel de distrito y a nivel de zona que nos vienen a dar este mes, donde vamos a incorporar padres y apoderados de los propios chiquillos. Nosotros ya tenemos cerca de 70 o 80 jóvenes, que en tres meses ha crecido el grupo Cablín-Colín. En Crito tenemos 100, pero 70 es más o menos lo que estamos bordeando todos los sábados. Y queremos llegar a 150, así que es muy bueno lo que hacen ustedes como medio de comunicación de invitarnos para poder conversar con los niños y que participen, que se acerquen a nosotros. Tenemos diferentes actividades deportivas, recreativas, culturales, sociales. Tenemos muchas cosas. Es increíble la vida. Uno puede saber muchas cosas, teorías de mil cosas, y todas son útiles, pero hay momentos en que esa cosa básica no se la sabe. Sabe nadar a veces, sabe hacer un nudo que estábamos hablando. Yo recuerdo la otra vez el dueño de la Universidad Santo Tomás cuando roció benzina y después dijo no sabía que era tan inflamable. O sea, cosa que a veces uno no la sabe y murió. Quemaba, de hecho. Entonces, hay situaciones que uno dice hay que prendérselas. Sí. Bueno, los chiquillos han tomado harto en serio esto. Ya tres meses trabajando, como les decía yo, ya estuvimos en el Cerro Alto del Nado con nieblina, con frío, les enseñamos el refugio. Estuvieron preparando, que se dio un asado, prender fuego con nieblina, con lluvia. Es importante el caso de salvar la vida y salvar la vida de los demás, lo que hablábamos, de tomar decisiones. ¿Qué pasa en la nieve? Que aquí estamos tan cerca en la nieve. Claro, hay que ir aprendiendo. Estamos pensando en eso. Y en otras actividades que ya vienen en camino. Claro, uno cuando conduce a veces, yo recuerdo un día saliendo aquí del Nado del Sur, había un hielo en la carretera y todos pasaron despacito. No es frecuente, pero uno va así. Va jugando. Va jugando. Entonces, ahí tiene que, los conductores nuestros, no estamos para nada acostumbrados a manejar sobre hielo. Sí. Un día en la terma de Chillán iba manejando ahí, empieza a nevar y el vehículo hace esto. Queda vuelto para el otro lado y salía del tiro. Pero es, o sea, hay que aprender tantas cosas. Y es lo que necesitamos que los chiquillos se acerren. Que aprendan cosas, que no se queden en la casa. Ahora están vacaciones de invierno. Y nosotros queremos que los chiquillos vayan y participen. Tenemos dos programas que quiero comentarles. A ver, ¿cuáles son los programas? Uno, el programa para nosotros, a pesar de que el crew urbano para nosotros es importante porque es nuestro. club urbano 2018, es de que estamos aquí. Aquí, el letrero. Que hay medalla comercial. Los primeros 20 que lleguen van a sorteo para ganarse una bicicleta. Eso es claro. Ya. Los primeros que, porque esto es el 21 de julio, ahora, gratis, sin costo, sin fin de nocturro. ¿10 de la mañana? ¿Cuántas inscripciones hay? ¿Cuántas inscripciones hay? Tenemos 60 medallas, oro, bronce, por joyar. Aquí están, que las vamos a entregar para premiar a los mejores ciclistas. ¿Por qué? Porque los últimos 20 de categoría van a participar en competencias. va a ser con rampas, con todo lo demás. Bien, bien, bien. Oye, Tamara, como es contabas, le entusiasmo a los chiquillos esta conversación. ¿Cuáles son las edades que son más fáciles de tratar o paralelo para todos, transversal? Al menos la guía. Sí. La guía parte de 12 años hasta más o menos los 15. Ya. Sí. Esa es como la edad promedio. ¿Pero hay edades más difíciles de tratar que otras? ¿Cómo lo ves? Yo creo que esa igual es como más difícil porque a los niños chicos usted le dice, pucha, se tienen que formar así y así. Se forman. Se forman. Entonces, a las chiquillas son como un poco, les cuesta como un poquito receptar. En esa edad cuestionamos todo. Sí. Entonces, pasamos por esa, aunque algunos creen que no. Sí, pues yo quiero mandar y por qué esta hizo esto y esto, otro y todo eso. Sí. Al final se complica. Claro, ya, al final se complica. Sí. ¿Cuántos son, cómo está compuesto el grupo entre hombres y mujeres? Está compuesto por unidades. Ya. Que están los lobatos y las golondrinas. Los lobatos son chiquititos, ya. que son de los dieciséis hacia arriba. Algo a menos así. Ya. Pasando los quince pasen a caminan. ¿Y cómo ha sido la experiencia de ustedes? Ya, poquito, pero cuéntanos. Sí, sí, o sea, llevamos tres meses, pero igual la experiencia que hemos tenido hasta el momento ha sido bien, porque hemos ido a recorrer, ya hemos hecho un ride, ya hemos hecho un campamento y ha sido muy interesante. Ya, vamos al lado, conociendo esta experiencia, es cortita, sí, pero, vamos a ver, ¿cómo ha sido? Mi experiencia ha sido muy buena, he aprendido muchas cosas que antes no sabía, lo de los nudos y todo eso, y como soy asistente de golondrinas, me gusta que las niñas aprendan más cosas, y aprenden muy rápido. Perfecto, va, sigamos. Bueno, la mía ha sido muy grata, todo este tiempo, los tres meses que he pasado, porque realmente uno aprende cosas que pueden ser necesarias. En la vida, en algún momento, que realmente uno le puede salvar la vida. Entonces, aprender nudos, cómo armar refugio, encender fogatas, realmente uno le puede salvar la vida, en caso de emergencia, o si es que se pierde, en algún lugar. Pues eso, muy entretenido, se aprenden muchas cosas, y realmente ha salido muy, muy bueno. Mi experiencia en el grupo ha sido buena, ha activado mucho conocimiento, acerca de todo, en general. Hay un cambio de chip, al momento de entrar al grupo, en tanto la madurez, pues que el grupo es diferente, o sea, es como, como que ayuda a incentivar, como, la capacidad es liderazgo. Excelente. Hay tantas cosas, como decíamos, que aprender. Cuando uno mira a veces, un automovilista, queda una pana ahí, y tiene que tirarlo, y a veces hasta hacer un nudo en un cornel, es un drama, pues. Y lo tiran, y se suelta el asunto, entonces, hay que buscar un scout por aquí. Sí, que aquel mundo. Lo importante es, que los chiquillos salen de la casa, sueltan un poco el computador, el celular, ayer, por ejemplo, están aprendiendo a debatir. Oye, los sueltan, ¿cómo ve el celular o no? Sí, están guardaditos. Y han aprendido a debatir cosas interesantes. Sí. Respetar los tonos. Y respetar a todos, respetar la autoridad, que se ha perdido eso, respetar, yo me acuerdo en el tiempo, yo tengo buenos años, pero... Más de 40 ya. Sí, y un poquito más. Está en la flor de la vida. Hasta 40 se llega, creo que después ya... Sí, y después ya no pasa la cuenta. No, se queda ahí. Pasa. Pero es respetar la autoridad, es respetar a los padres, es respetar a la familia, convertir el grupo Lincolnin, o los scouts, somos una sola, somos una respetada familia. Y aquí vamos a tocar algo importante, que yo les decía que teníamos dos puntos. Uno, que tocamos el cross urbano, y respetar a lo que más importante, uno, los niños, que es importante para nosotros como dirigentes, pero lo más importante son nuestros abuelos. Y el segundo punto que te quería tocar, disculpa que lo tutees, no te digan lo tutees. ¿Por qué? Pero sí vamos a estar el sábado, cooperando con el hogar San Cabilo, en el gimnasio municipal. Oye, ahí vamos a estar todos los medios, de comunicación también, así que qué bueno que van a estar ustedes. Nosotros vamos 60 aproximadamente a colaborar, en lo que quieran. Ya. Vamos a estar dispuestos desde las 10 de la mañana, hasta que termine el evento, a colaborar, como decía, porque los ancianos se lo merecen todo, dieron la vida por nosotros en todo, en formar esta sociedad. entonces, ahí estamos. Vamos a estar los jóvenes, los niños, que van a estar algunos de 7 años, que ya se inscribieron para colaborar, y los no tan jóvenes como yo, que vamos a estar dispuestos a ir a ese programa, que es muy bueno. Y ojalá, bueno, y durante todo el año vamos a estar colaborando con ellos. Bueno, ahí vamos a estar todos este sábado, entonces, allí. Bueno, les agradezco, Julián, Tamara, a todos ustedes, y saludamos también a todo el grupo Lincoln. Gracias. Así que que le siga yendo muy bien, y seguiremos en contacto también para ir viendo. Agradecemos. Muchas gracias, Tamara. Gracias a usted. Gracias, chiquillos. Te sube bien. Gracias, Julián. Alinar es buena casa, que significa lo mejor para todos. Eso es. Perfecto.